Señor, tú tienes palabras de vida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo cordial en este día viernes de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Hoy, una invitación fundamental en el Salmo 81, 80 entre paréntesis en algunas Biblias. Yo soy el Señor tu Dios, escucha mi voz. Si nosotros escucháramos realmente la voz de Dios, ¿de cuántas equivocaciones, de cuántos errores, de cuántos peligros nos libraría el Señor? Y seríamos capaces de caminar por caminos rectos. ¿Cuántas situaciones duras tal vez tenemos que atravesar por no escuchar la voz de Dios? Dios no nos quiere quitar nada, nos quiere dar todo. Quiere que seamos libres, que caminemos verdaderamente por senderos seguros, que estemos protegidos. Dios basta que escuchemos su voz. Una de las maneras de escuchar la voz de Dios es acercarnos a su palabra, leer la palabra de Dios, orarla todos los días. Esa es una manera. Participar de la Eucaristía. Miren ustedes que en la Eucaristía el primer banquete es el de la palabra. Se lee una lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, el Evangelio, entre semana. El domingo se lee también, además de esas, una lectura del Nuevo Testamento. Es lo primero que hacemos. Dejar hablar a Dios, escucharlo. Segunda invitación, mis queridos hermanos, en este día. En el Evangelio Jesús, Evangelio de San Marcos, en el capítulo séptimo, los versículos 31 al 37 que escuchamos hoy, dice que Jesús se encuentra con un sordo que apenas podía hablar y Jesús le ruega, por supuesto, esta persona a Jesús que lo cure y Jesús se lo lleva aparte, le mete los dedos en el oído y le abre otra vez el oído. Jesús le toca con saliva la lengua y le dice una palabra maravillosa, efetá, ábrete. Allí hay una nueva creación. Jesucristo viene a recrearnos, a restaurarnos, a renovarnos. Hoy es viernes penitencial, un día maravilloso para decirle al Señor que nos renueve, que nos sane, que nos libere del pecado y que nos ayude a caminar en la libertad de los hijos de Dios. Al Señor que nos da su palabra, demos todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.